Hoy les quiero enseñar un delineado que considero es perfecto para cualquier tipo de párpado. Vamos a hacer paso a paso el delineado difuminado. Para esto voy a comenzar utilizando esta prebase de la marca de Gok y la voy a aplicar aquí en el centro del párpado. Y voy a estar difuminando con esta brochita suave, de manera tal que todo esto quede bien uniforme. Ahora voy a tomar el color nude de esta palética de la marca de Huda Beauty y voy a sellar todo el párpado. Solo no voy a tocar la línea de la pestañita, lo voy a hacer más arriba, pero en toda la extensión del párpado. Y ahora vamos a utilizar un lapicito negro, yo estoy utilizando este de la marca de Revlon. Y vamos a comenzar marcando la colita de la misma manera que la hacemos con un delineado definido. Vamos a mirar completamente de frente y vamos a marcar nuestra colita con el lápiz. Es muy muy importante que la hagan así cortica porque este lápiz en crema se va a extender con el pincel. Luego de esto voy a rellenar en toda la línea de pestañas, no importa si no está perfecto. Fíjense que tienen muchísimas irregularidades y tampoco voy a llegar aquí al inicio, sino que lo voy a dejar así. Rápidamente tomen un pincel pequeño con el cual tengan control, no dejen secar su lapicito y comiencen entonces a difuminar todo esto. Y de esta manera vamos a ir sacando esta colita con el pincel y vamos a conseguir un largo mayor, pero de una manera difuminada. Y de la misma forma lo hacemos aquí hacia el lagrimal. Yo voy a inundar con lo que está en mi pincel y fíjense cómo va llegando aquí al lagrimal, pero de una manera muy difusa. Ahora con una brochita para cejas vamos a tomar alguna sombrita negra. Yo voy a estar utilizando esta de una paleta de NARS. Y luego voy a tomar un poquito de este tono que es como ocre para hacer la finalización. Primero comienzo a sellar con esta sombrita. Esto es muy importante para las pieles grasas o si simplemente ustedes quieren un delineado de este estilo duradero. Es muy importante sellarlo y por supuesto sellarlo en toda su extensión, desde la colita hacia el lagrimal. Limpié mi pincelito, o sea le quité exceso para poder difuminar un poco más hacia arriba. Y ahora con el color ocre voy a ir por la parte externa de este delineado por la finalización. No vayan a tocar la parte negrita porque si no van a perder la potencia de ese color negro. Que si la perdemos no pasa nada. Hacemos lo que voy a hacer yo. Tomamos nuevamente de la sombrita negrita y la recuperamos. Finalmente, y esto es opcional, si ustedes lo desean y quieren perfeccionar pueden tomar algún corrector. El corrector que hayan utilizado. Yo utilicé este de Huda Beauty para mi maquillaje. Y con una brochita lengua de gato, con mucho cuidado de no exagerar con el producto, vamos a limpiar un poquito esta zona para que quede más levantado y perfecto en la parte inferior. Luego de que tengo esto aquí, le quito exceso a mi pincel y comienzo a difuminar hacia abajo, hacia el extremo. Voy a sellar con un poquito de polvo para que esto no se vaya a mover y difumino con mis deditos. Con el mismo lapicito voy a maquillar la línea de agua superior, rizo mis pestañitas y voy a aplicar máscara de pestañas. Estoy utilizando esta de la marca de Sains que es la Lash Princess. Aplico tanto arriba como abajo y listo. Tenemos nuestro delineado difuminado completado. Como les comentaba al principio, para mí este es un delineado que le va a cualquier tipo de párpado. Desde pieles maduras, párpados encapotados, párpados hundidos, pequeños, almendrados, saltones, etc, etc. Espero que como siempre les haya gustado este video. Nos vemos en un siguiente. Quiero invitarte a mi academia de maquillaje online, donde encontrarás cursos para profesionales y principiantes. Visita academia.marianasambrano.com